Tremenda granizada se registró en las inmediaciones del municipio de Huejo, Thingo, donde resultaron más de 15 casas afectadas por la intensa trauma que se registró ayer a las 8.15 de la noche. Las casas afectadas en su mayoría contaban con techos de lámina, por lo que se vino abajo por el excesivo peso del granizo. Un taller mecánico que pertenece al señor Gerardo Guttana fue el más afectado. Pues lo que me comenta que fue el exceso de peso del granizo lo que hizo que se colapsara el techo. Y pedirle el apoyo más que nada para también a mis clientes echarles la mano por ese lado. Por otra parte, una familia tuvo una pérdida total en su vivienda, por lo que las autoridades de protección civil lo trasladaron a un albergue para que se le brinde casa o cobijo y reciban alimentos. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Erick Rodríguez Pelcastre.